Además, les tengo uno muy, muy cool, con mucho diseño y hecho en México. Vamos a verlo. Es momento de darle un toque fresco, moderno y cool a tu hogar. Camila Anaya, una de las diseñadoras de la tienda Roku, nos cuenta más acerca de este proyecto. Te podemos ofrecer una amplia colección de muebles de todo tipo, especialmente residenciales. Hacemos también proyectos especiales de interiorismo para oficinas y para otros espacios comerciales. En Roku te podemos ofrecer puros muebles diseñados y fabricados en México. ¿Cómo puedes definir el concepto general de la tienda? ¿Cómo es el estilo? Mira, el estilo es siempre muy juvenil y muy fresco, pero guardando una línea un poco clásica. Admiramos mucho el diseño italiano, entonces tratamos de llevar siempre una línea similar, pero obviamente aterrizada a las tendencias actuales y al entorno en el que estamos. ¿Cómo nos puedes decir de las tendencias actuales? ¿Cómo serían? Mira, para esta primera colección sacamos puros colores muy neutros en los sofás y toques de color en lo que son accesorios, por ejemplo una silla, un cojín, líneas muy geométricas y al mismo tiempo rompemos con líneas orgánicas en algunos de los muebles. También veo que tienen muchos cuadros y esas piezas de arte, ¿de dónde vienen? Mira, trabajamos con un curador de arte que nos propone piezas, siempre tratando de guardar el estilo de Roku, que como te digo es muy fresco y muy juvenil. Tenemos piezas un poquito más abstractas y un poquito más light y piezas un poco más fuertes en textura, en colores, en contenido y estamos constantemente cambiando la museografía más o menos una vez al mes o cada mes y medio. Padrísimo, pues entonces se tienen que venir a dar una vuelta y ver todos los accesorios y todas las piezas que tienen, porque están súper cool. Con imágenes de Eduardo Salinas, Lorenza Lazo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.